Hola que tal amigas y amigos miren como les había comentado en el vídeo anterior yo estoy suscrita a esta bolsita que se llama ipsy bag y la suscripción cuesta solamente 10 dólares ya le subí el vídeo de la bolsita ipsy de octubre 2016 pero yo estoy suscrita desde el mes de julio así que no había querido subir vídeos de este tipo de vídeos porque mi canal es de recetas pero pues también son también hay muchas mujeres verdad que les gustaría ver una un vídeo de suscripciones de bolsitas así porque traen muestras oa veces nos mandan el producto de tamaño regular y al precio tan económico de 10 solamente 10 dólares así que les voy a subir los tres vídeos de las bolsitas julio agosto y septiembre nada más para que se den una idea porque esto esa bolsita ya pasó nada más para que se den una idea de los productos que envían bueno esta es la bolsita miren así es como viene la bolsita del mes de así es como vino la bolsita del mes de julio con ese diseño como paraguas sombrillas en color metálico porque vamos a ver qué es lo que nos trajo porque les digo estas están nuevas yo no las he usado miren el primer producto que saco es esta a ver si se logra ver bien de la marca holga organic sur rằng es para uso cuidado diario y mire dice aquí que para regresar ese brillo a la piel y la vamos a probar a ver qué tal está miren completamente sellado ay que rico huele amigas y amigos bueno este es el primer producto el segundo producto que vamos a sacar también es de la misma marca Organic Surgy para cuidado diario y este dice que es para el área de los ojos, para revivir el área de los ojos y es un gel trae 10 mililitros y la otra no vi cuánto, 30 mililitros ok, bueno me parece muy bien que sean de la misma marca y así lo vamos a probar, a ver que tal está tercer producto, oh es una brocha de la marca Luxy las brochas me gustan mucho, mucho que venga y miren muy muy bonita la brocha muy, le podemos dar mucho uso porque es así angular bueno este es el tercer producto ahora vamos a ver cuarto producto es una máscara de pestañas Power Lash color negro color negro déjenme ver si es a prueba de agua pero no la encuentro, se me hace que no vamos a probarla a ver que tal ok, este es el cuarto producto y el quinto y último producto es una sombra de la marca Depal oh está muy bonita el empaque el empaque es solamente una individual vamos a ver que tal pigmenta miren el color ahí está con dos pasadas bueno tiene muy buena pigmentación ese es el color muy bonita de la marca Depal ok amigas y amigos pues este este es la bolsita del mes de julio como les digo ya pasó pero solamente se los estoy mostrando para que se den una idea de los productos que envía la Ipsy Bag gracias amigos y amigas hasta la próxima por favor si eres nuevo o nuevo regálame un like y suscríbete es completamente gratis bye y suscríbete